Nosotros teníamos una farmacia, así que enseguida vi la oportunidad. Convencí a mi madre y le ofrecimos brownies de marihuana a nuestros clientes. Yo soy acá, pido mi acuadrea y el tipo este con carteles y voy para ir. Nosotros lo estamos haciendo porque queremos ser tipo la farmacia de los porreros. Además, estar en una cuadra de mi casa. Pasó el tiempo y Uruguay no lograba producir marihuana. El legado del presidente estaba en juego. ¿Estás re loco o no estás re loco? No me vuelvas loco a mí porque yo estoy laburando.